Y llegó el momento de hablar sobre las vivencias de la sexualidad y el género. Carolina Salazar y Daniela Alzate, dos mujeres que representan parte de esa lucha que a diario enfrentan las personas sexodiversas. Así es, dos abogadas que desde su quehacer hacen pedagogía social y concientizan sobre esas realidades que toda la población LGBTIQ más enfrenta diariamente. Además, dejan muy claro que toda esa discriminación social tiene consecuencias jurídicas. Conozcamos su relato. Amor de almas, ese amor que perdura durante la eternidad, por más de una vida, ese amor que crece en cada camino, ese amor al que no le importa si nace siendo mujer y amando a otra mujer o siendo un hombre y amando a otro ser. Sin importar esto, las almas se encuentran, se enamoran, se enfrentan al mundo y luchan incluso hasta morir, para volver a encontrarse en sus otras vidas. El encuentro de estas dos almas joviales y apasionadas sucedió hace 11 años en el entorno escolar que ambas frecuentaban en su época de adolescencia. Un amor joven que se enfrentó a las fuertes censuras sociales de aquel tiempo y al desacuerdo de una de las familias que se rehusó radicalmente a aceptar aquella relación. Fue así como, en su momento, el núcleo familiar de una de estas jóvenes les prohibieron totalmente que tuviesen acercamientos. Fueron forzadas a la separación. Yo descubrí mi orientación sexual más o menos a los 14 años en el colegio, pero nunca pude expresarlo de forma libre, porque vengo de una familia muy convencional, unos padres muy adultos, entonces era muy complicado como que entendieran mi orientación sexual. Yo salí del clóset, bueno, no salí, me sacaron del clóset porque se dieron cuenta que yo estaba saliendo con una chica, que era caro, y me sacaron del colegio. Era un colegio también de chicas. Me sacaron del colegio, me quitaron el celular, me quitaron el internet, convivieron un montón mi libertad. Entonces, la forma de yo recuperar la confianza y la libertad con mi familia fue volver al clóset. Aún así, Daniela y Carolina se las ingeniaron para continuar con un romance que para algunos era tan solo una etapa, para otros una relación prematura, pero para ellas era el inicio de la aventura que juntas deseaban vivir. Desde envío de notas anónimas hasta fingir atracción por personas del género opuesto, fueron algunas de las tácticas que usaron estas dos mujeres para mantener viva la reciprocidad de su amor. Daniela y yo tuvimos una idea de realizar un libro del amor. Entonces, nosotras cuando empezamos, teníamos 15, 16 añitos, a nosotras nos separaron, entonces, ¿cómo fue la forma de yo comunicarme con ella? Con un cuaderno en el que las dos nos escribíamos cosas. Yo le puse, esta historia apenas comienza, le hice llegar el cuaderno y nos comunicábamos así. Nos poníamos cartas, canciones, luego luchamos por volvernos a encontrar. Igual nunca nos separamos totalmente porque hablábamos por redes sociales, en ese momento Messenger y por el cuaderno. Y nos veíamos cuando Dani se escapaba, porque se escapaba todo el tiempo para poder vernos. Y yo siento que esto es un amor más allá de la carne, esto es un amor de almas. Y nosotras, yo creo que la pregunta de ese encuentro no es cuándo se encontraron en esta vida, sino el alma y el alma, cuándo se encontraron. Un idilio que estaban dispuestas a defender. Tras años de prohibiciones, decidieron darle fin a las coacciones familiares y sociales para libremente expresar su relación lésbica. Juntas, en el 2015, iniciaron sus estudios en Derecho en la misma universidad. Fue un episodio en este entorno académico, el detonante, para que ambas empezaran a cuestionar y a actuar frente a lo que estaba sucediendo en la sociedad con respecto a las personas con orientaciones sexuales diversas, obteniendo así avances en sus entornos más cercanos. Sí existe un acto que nos llevó a hacer lo que somos hoy en día y fue como que estábamos cansadas de que nos discriminaran en las calles, en la sociedad, la familia. Y fue como, bueno, el espacio que tenemos ahora es la universidad y llega alguien en la universidad, un profesor, y nos discrimina. Estábamos sentaditas en un corredor y llega un profesor y nos dice, hey, ¿ustedes qué están haciendo? No pueden estar abrazadas ahí. Y yo lo miré como, ¿qué estamos haciendo? Pues, porque me pareció algo absurdo esa pregunta. Somos tú y yo contra el mundo. Ahí comenzó todo, empezamos a tener invitaciones de personas importantes, nos empezaron a llamar el jarrón de la universidad, porque empezó a existir una revolución en esa universidad. Tanto así que en este momento hay una semana, que es la Semana Rosa, donde las personas se pueden expresar libremente. Nos empezaron a seguir un montón de personas, no solo de Colombia, sino de muchos países, a pedirnos consejos, a decirnos, hey, ¿cómo hago para salir del clóset? ¿Cómo hago para ser yo misma o yo mismo? ¿Cómo hago para que mi papá o mi mamá me acepte? Con esa complicidad que las caracteriza, trazaron algunas acciones que permiten denunciar actos homofóbicos y respaldar a las personas discriminadas por sus preferencias sexuales. La pedagogía digital desde sus redes sociales, brindar asesoría jurídica a personas homosexuales que así lo requieran, y la publicación y difusión de historias de seres diversos a través de su libro, La homofobia es gay. Las estrategias fueron primero pedagógicas, entonces dijimos, bueno, no nos van a escuchar hablando de cosas jurídicas, entonces vamos a hacer jueguitos en YouTube, vamos a hacer actividades pedagógicas donde las personas nos cuenten sus historias y nosotros las demos a conocer en nuestro canal, entonces nos empiezan a escribir un montón de personas, y a partir de eso creamos un libro que se llama La homofobia es gay, y ese libro es basado en historias reales que ilustramos en cuentos fantasiosos, entonces llevamos como al público las historias que les han pasado a otras personas para que se identifiquen y aprendamos pero en positivo, nunca quedarnos como en lo negativo, sino, hey, a través de la historia de esa persona, que otras personas se sienten identificadas y cómo lo podemos aprender. Y es que nació a través de Caro y Dani una plataforma, una herramienta para brindarle asesoría legal a las personas de la comunidad específicamente, estas asesorías son completamente gratuitas y son asesorías a las que la gente puede acceder con solamente enviarnos un mensaje por redes sociales. Dos abogadas que desde su quehacer y desde su papel como activistas buscan dejar precedentes jurídicos sobre casos de discriminación, y hacer caer en la cuenta de la sociedad, que leyes como la 1752 de 2015, antes conocida como la ley 1482 de 2011, sanciona penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual y otras formas conexas. La homofobia es gay, a él nadie lo quiere, nadie le habla por ser afeminado, nadie lo mira porque podría contagiarse, nadie es amable con él porque podría confundirse, dicen que nadie lo ha escuchado hablar nunca, quisiera saber qué piensa, pobre hombre. Ahora, discriminar en raíz de la orientación sexual es un delito, y es un delito que puede acarrear varias consecuencias graves para la persona que lo realiza, una de las consecuencias es que pueden incurrir en sanción como la prisión de uno a tres años de cárcel, y la otra sanción es una multa que oscila entre los 10 y los 15 salarios mínimos. A raíz de todas las demandas que la comunidad ha hecho, las tutelas, todo lo que ha llegado, por decirlo así, hasta la Corte, nos ha ayudado a regular las normas que ya existían en pro de la protección a la comunidad diversa. ¿Qué pasa? Esta ley es una ley que le incluye dos artículos al Código Penal, o sea, que es una ley que se pronuncia sobre algo que ya existía, pero que no contemplaba la discriminación y el hostigamiento frente a la tipificación de la sexualidad, la orientación sexual, y que a raíz de esta también hemos obtenido o se nos han brindado derechos adquiridos, como lo es el matrimonio, que ya es legal en Colombia, la adopción. Lo que no es solo Dani, no soy solo yo, es que hay personas que discriminan en otros lugares e incluso los golpean, porque conozco amigos que los han golpeado desde sus casas por ser homosexuales, por gustarle a una persona del mismo sexo. Entonces, ahí yo digo, bueno, esto debería de ser delito, y lo es, justamente lo es, pero mucha gente no lo sabe, yo no lo sabía. Yo antes no sabía que eso era un delito, parte principalmente desde nuestra constitución, norma de normas, y partimos desde el derecho a la igualdad. Y es que claramente no necesitan de un tribunal que las avale para manifestar en su día a día que las relaciones homosexuales deben ser reconocidas, y cambiar en este caso la forma en la que se ve el lesbianismo. Otro punto importante jurídico es el código penal. Las personas creen que, ay, puedo golpear a la gente homosexual, o puedo tratarlos mal, o puedo despedirlos de un trabajo, pero es que lo que no saben es que es un delito. Incluso eso parte del código penal del artículo 134A y 134B, en el que las personas que discriminen pueden incluso incursionar en uno a tres años de prisión, o multas exageradamente grandes. Entonces, yo que digo, no están solos. También tenemos un aporte jurídico que nos ayuda, y que no hay necesidad de quedarnos callados, y de silenciar los actos abusivos, hostigantes. Me parece que también nosotros, como comunidad homosexual, debemos normalizarlo más, y debemos ser como más tranquilos a la hora de hacerlo. Que si quiero coger de la mano a mi pareja, que si le quiero dar un beso, lo hago porque no estoy haciendo nada malo. Batallas que han confrontado. De algunas han salido victoriosas, en otras continúan con el litigio, con la convicción de que por amar, no serán condenadas al infierno. Ni el más macho como yo podría acercarse a él. Me inspira miedo, vergüenza, me da pena de su espíritu pecaminoso. Nadie lo querrá jamás. Quizá algún día le hable por compasión. Después de aquella compasión, a él, que nadie lo quiere, que nadie le habla, que nadie lo mira, desearía con todas las fuerzas de mi alma que nunca lo hagan. Es tan dulce, tan gracioso, tan único, tan sincero, tan lleno de luz, tan mío. Bueno, para mí Carolina significa fuerza, es el apoyo más grande que yo he tenido en mi vida, diría yo. Entonces es una persona llena de comprensión y diría yo que es como la descripción del amor verdadero. Daniela representa amor, representa muchísimo aprendizaje, representa maestra en la tierra, mi maestra más grande en la tierra, representa, no, representa todo. Hemos llegado al final de este programa con el que le llevamos a ustedes todas esas diversidades que habitan nuestro territorio. Así es, estén pendientes de esos próximos relatos, esas historias que hablan de población LGBTIQ+, que habla de etnias, de esencia plural, de todos esos pensamientos que encierran la ciudad de Medellín y nuestro tejido humano. Los esperamos entonces en un próximo episodio por aquí, por Telemedellín, aquí te ves. ¡Gracias!